¡Mamá! ¡Yo contesto! ¿Aló? Ah, sí, ya se la paso. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Carmilita! ¡No estoy! No, es que ella me está diciendo que ya no está. No, no está, no, señora. ¿A dónde se fue? Se fue a comprar fruta. Sí, sí, señora. No, pues... ¡Ay! Bueno, ¿y qué me va a dar, mamá? Si no le digo. ¿Estás hecho? ¿Ahorita le compras algo? Sí, sí, señora. ¿Y cómo, pa' qué sería? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, mamá, ¿usted qué me va a dar? Ahorita le compró algo. ¿Qué me va a comprar? ¡Ya le di la vida! No, sí, ya llegó, ya llegó. No, ya se lo va a pasar. Sí, señora, sí. ¡Qué coincidencia que hasta ahora llegó! ¡Cállese! Sí, señora. ¡Cállese! Mira, mamita, es Carmelita. Hola, mamita, ¿cómo está? ¡Ay, sí! Empezaba comprando en la farmacia. ¡Ay! ¡Ah! Una pasta y verdura. No, mamita, es que fui a la farmacia. Sí, ustedes saben que Felipe se la pasa pegado ahí. Felipe se la pasa ahí pegado en ese teléfono. ¡Dios, no! ¡WhatsApp! Sí, y nunca me lo quieren pasar. Espera, y no hay WhatsApp. ¡Ay, ¿cuál WhatsApp? ¡WhatsApp! Sí, mamita. Bueno, ¿y qué me va a comprar? ¡Cállese! ¡Ay, no! Usted no, mamita, usted no. Espérenme un momento, lárguese. ¡A su cuarto! ¡A su cuarto! No siga así mentirosa con sus amigas. ¡Usted no es malo! ¡Qué pena, mamita! Tengo un pedo, chao. No, 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 no.